Cosas importantes a tener en cuenta a un buen camarero. Puntos muy importantes para un buen camarero en sala. Buenas tardes, soy Miguel Ángel Torres y como mucho ya me conocéis por ir subiendo vídeos por esta red social. Bien, cuando estamos en nuestro trabajo, en nuestro restaurante, en nuestro oficio, que somos los camareros, nos recibimos al grupo, a la pareja o al cliente. Para mí personalmente el saludo adecuado y correcto es... Muy buenas, bienvenidos. Ni bienvenido familia, ni qué tal amigo, qué tal vecino, ni qué tal socio. Eso sobra, hay que tener un mínimo de educación y respeto, más si son mayores. Una vez que llegan los clientes, si tienen reserva, normalmente le hemos asignado anteriormente una mesa. Bien, los acercamos a la mesa y con la mirada un buen camarero ya debe intuir de que el cliente está o no a gusto en esa mesa que le hemos asignado. Que le hemos torcer el morro, hablar así con la orejita del marido, con la... Se le ofrece. Señores, le he puesto esta mesa, pero tengo otra mesa, si quieren se la puedo cambiar. Ah, pues sí, cámbiamela. Pues bien, siempre que la otra mesa no haya llegado. ¿Vale? Entonces, se le puede hacer el cambio y tan amigos. Bien, una vez que ha llegado a la mesa, lo primero que se hace, lo primero antes de todo, se le ofrece un refresco, un aperitivo o una, en general, una bebida. Bueno, señores, antes de traerle la carta, ¿les apetece un aperitivo? Una copita de cava, un vermucito. Normalmente te dicen que sí, ¿vale? Algunos te dirán que no, no pasa nada, y muchos te dirán que sí. Otros te dirán, pues sí, como voy a comer con agua, dame ya un agua grande. Ya te ha indicado que no va a tomar alcohol y que las copas de vino te las puedes llevar. Ni la copa de cava, ni de lo mismo. Entonces, automáticamente, inteligentemente, ya le quita las copas. O bien le marcan luego la de agua, o ya le dejan la de agua, si está marcada ya anteriormente. Vale, una vez que le dejas el agua, entonces le dejan la carta y le dices las sugerencias. Sugerencias es cosas que no es tener la carta, tanto ensaladas como primeros como segundos, carnes, pescados, todo. Se le explica, al ser posible, anteriormente tenemos que tener aprendido o por lo menos tener un poco de idea de qué es lo que lleva las salsas, las guarniciones, ¿vale? Por eso es importante, antes de servicio, familiarizarte con el menú o con la carta. No es necesario que lo sepas todo al dedillo, o sea, es decir, todo de carrerilla, pero una idea. Por lo que dije en el vídeo anterior con las bebidas, o sea, por lo menos para que no te vea el cliente, te tiene que ver que tú estás seguro de lo que vendes, de lo que sabes. Tú que vendes comida, pues sabes lo que lleva las salsas, o sea, una idea. Lo que no se puede estar siempre, bueno, un momento que voy a preguntarlo, un momentito que, oye, ¿la salsa tártara qué llevaba? Pues, y te empiezas ahí a pensar, sí, que la solución es, voy a preguntar, pero anteriormente al servicio siempre es importante tener un poco de idea. Por eso se va a la cocina, se le pregunta, oye, ¿la salsa esta a lo porto qué lleva? A la porto de la salsa de champiñones, ¿qué lleva el revuelto este? Oye, pues mira, lleva un sofrito de tal, 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 nada más, tienes que saber la base, ¿vale? Si tenemos pan sin gluten, si tenemos etcétera, hay que intentar todas esas cosas, ¿vale? Darle seguridad para luego hacer una buena venta al cliente, ¿vale? Luego, tenemos que tener en cuenta otra cosa. Por ejemplo, si hay una mesa de cuatro, ¿vale? Digamos de cuatro como digamos de seis. Si hay una mesa de seis o de cuatro, cuando van a salir los primeros, ¿vale? Intentar sacar los seis primeros. No sacar cuatro y dos, cuando los otros están medio comer, salen los otros dos, ¿vale? Porque tu compañero se la lleva a la otra mesa. Entonces, eso suele pasar, ¿vale? Suele pasar. Hay que estar atentos. Si son seis, tienen que salir seis ensaladas. O seis ensaladas César, o seis cócteles de langosta, o seis cócteles de gambas, o seis de anchoa. Lo que sea, pero siempre completando lo que es la mesa, ¿vale? Con los segundos platos y de lo mismo. Lo que no puede ser que estén comiendo tres pescados, una carne y el niño esperando, ¿vale? El menú infantil, pues como te se ha olvidado, la cocina va de culo y tú vas más de culo todavía, te se ha olvidado pedirlo. Es decir, un poquito de sincronización con el servicio de los platos, ¿vale? Entonces, otra cosa muy importante que me lo he saltado es la presentación de los platos. Es decir, a veces en la cocina se esmeran para sacar unos platos en condiciones bonitos, con una guarnición, con un trozo de naranja, en fin, una guarnición bonita, un pequeño montaje. A veces vamos tan de puto culo, cada vez que lo que hacemos es cargarnos los platos. Hay que intentar ir con cuidado. No hace falta demostrar que llevamos ocho platos, ni seis platos, ni cinco platos, ¿vale? O sea, suave, ¿vale? A poco a poco. Si en el camino ves que se ha desmontado un dado o un, yo qué sé, una guarnición, un tipo de guarnición, se da la vuelta, se regresa y se va a la cocina. Oye, perdona, que mira, que le he dado sin querer un timbal, un dado, una forma bonita de guarnición. Se le va a la cocina, no puede ser, porque vayas corriendo llevar un plato mal montado. La gente se da cuenta. Dice, mira este, tío, será porquería que me ha traído. Lo ha dado con la mano y se nota un montón, ¿vale? Es súper importante. Chicos, ponedlo en práctica, que son puntos súper importantes. La gente se da cuenta de todo, porque el cliente, una vez que llega a la mesa, no tiene nada más que hacer. Observarte, mirar el local. Y una vez que ha mirado el local, observarte. ¿Vale? La forma de que le hablamos, ¿vale? Siempre tener un, ¿vale? Un respeto, ¿vale? Y ya está. Y es todo según la marcha. Chicos, ponedlos en práctica. Recordad que mi perfil está en mi canal de YouTube. Mi perfil de Instagram. En YouTube podéis seguirme, que pongo vídeos súper guapos. ¿Vale, chicos? Ponedlo en práctica. Muchísimas gracias y buenas tardes.